hola y bienvenidos potenciales físicos y físicas y hoy vamos a ver un capitulito muy corto espero y muy cualitativo os voy a explicar un poco qué es esto del potencial de leonard jones es una familia de potenciales en realidad nos bueno el potencial de la río si es un solo potencial pero todo esto pertenece a una familia entera de potenciales que lo que hacen es modelizar las interacciones entre moléculas y os voy a ir explicando trozo por trozo porque esto va a ser interesante para entender la parte de termometría y cómo funcionan los termómetros y también para saber por qué se dilatan las cosas entonces vamos a empezar por lo básico que es lo que estamos viendo aquí y lo que estamos viendo es el potencial en sí esto qué quiere decir quiere decir que si yo tengo una partícula con una cierta energía vamos a poner esta misma esto es la energía la línea de energía de la partícula la partícula lo que le va a pasar es que está en una zona donde no no nota mucho el potencial si está a cierta distancia es decir este potencial tiende a cero cuando cuando nos acercamos a una distancia muy grande entonces qué es lo que sucede si yo por ejemplo tengo una molécula aquí plantada vamos a poner en amarillo por ejemplo yo tengo aquí una partícula y yo tengo otra partícula que está viniendo en la misma línea que tiene esta energía no confundáis esto con una dirección espacial porque eso eso da dolores de cabeza no estamos hablando en una dimensión solo entonces yo tengo una partícula que se mueve por esta línea recta acercándose hacia ella pero tiene esta energía así de alta entonces qué es lo que va a pasar nuestra partícula se va a ir acercando va a ir notando el potencial tiene una energía alta entonces eso quiere decir que se va a acercar rápido va a llegar hasta esta barrera de potencial que tira hasta infinito entonces qué va a pasar cuando una partícula choca con una barrera de potencial que rebota simplemente si tiene sitio al otro lado puede puede hacer un efecto túnel pero bueno no nos vamos a liar con eso simplemente rebota y como es una barrera de potencial infinito no sólo eso sino que rebota de forma elástica es decir con la misma energía con la que llegó que es que se comporta de esa manera pues por ejemplo los gases los gases se comportan de esas maneras tan tan guays que nos vienen tan maravillosamente bien cuando cuando las energías son altas aquí es donde podéis ver esa relación entre las energías altas las temperaturas altas y que las cosas se comporten como partículas que no interactúan y qué pasa cuando interactúan pues que chocan y rebotan y vuelven a tener la misma energía y no pasa nada entonces esta zona de aquí que está por encima de cero es lo que podríamos decir una zona uy me equivoco de color es lo que podríamos llamar la zona de gas vamos a ponerlo así esto os digo os aviso ahora esto es completamente cualitativo no es exactamente así pero nos viene muy bien para hacernos una idea aquí qué es lo que sucede son choques elásticos no intercambiar energía simplemente llegan y rebotan vale pero claro piensas bueno y estas zonas de aquí qué pasa cuando se acerca mucho cuando se acerca mucho no pasa nada es decir se va a ir acercando la partícula se va a ver atrapada en cierto sentido por este potencial como si fuese un pozo pero como tiene tanta energía va a conseguir rebotar y va a conseguir alejarse otra vez hasta donde le dé la gana entonces no os preocupéis por eso luego vemos que aquí hay como otra zona que voy a marcar en verde esta zona de aquí más o menos esto de aquí que no es tanto no se alejan tanto bueno también podríamos incluir esto de aquí es como que hay distancia pueden tener distancia pero esto ya empieza a ser algo grande es decir si yo tengo una partícula por ejemplo con esta energía hombre está atrapada pero no es tan difícil que salte a este nivel de energía no es decir si yo tenía una partícula que arriba para que caiga hasta aquí abajo y se quede atada la cosa está complicada pero saltar a otro nivel de energía que se aleje más tampoco nos es mucho dolor de cabeza pero si os fijáis siempre están como enganchadas entre sí aunque estén muy lejos siempre van a notar ese potencial entonces qué es lo que va a suceder que si una partícula viene por aquí está enganchada esta rebota vuelve a irse luego que va a pasar que probablemente se va a encontrar con otra que también nota su potencial entonces se va a enganchar a la otra y eso es lo que amigos míos conocemos como un líquido es decir toda esta zona de aquí igual me pasa un poco para abajo pero no importa es lo que es lo que llamamos los líquidos qué es lo que sucede con los líquidos que están enganchadas pero no mucho ahora fijaos en una cosilla que es bastante interesante yo tengo esta zona voy a dibujarla un poco a marcarla un poquito que es mi zona de potencial digamos para un líquido yo voy a tener una partícula vamos a poner que está aquí en este nivel de energía sigue siendo bueno aquí sería más bien un sólido pero no importa sigue siendo un líquido vamos a decir que es un líquido de hecho igual incluso mejor me viene esta de aquí me vais a disculpar esta de aquí voy a ponerle incluso un color naranja para que la veamos bien vamos a poner que yo tengo una partícula que está en este nivel de energía es más o menos un líquido suelta igual luego enseguida se encuentra con otra intercambia como que quiero decir cuando las tenemos por ejemplo moléculas de agua yo tengo aquí mi oxígeno y aquí tengo mis hidrógenos y yo tengo aquí otro oxígeno y otros hidrógenos lo que hacen las moléculas de agua por eso son agua y no nos lo encontramos en estado líquido y no en estado gaseoso porque el oxígeno y el hidrógeno son dos gases Entonces, lo que va a suceder es que este hidrógeno tiene una carga negativa, porque los electrones se los ha cedido al oxígeno, que es muy electro... que quiero cosas, no me acuerdo de la palabra, pero bueno, más o menos esta zona tiene una carga negativa y estas zonas tienen una carga positiva. Claro, aquí también. Entonces, esto es lo que se llaman puentes de hidrógeno. Es positiva, 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 negativa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando están lo suficientemente cerca, estas dos se medio enlazan. Digamos que se quedan un poquito así como tal. Y estas también, y estas también. No están del todo enganchadas. Enseguida, en cuanto se acerca una un poquito más a esta, la va a desenlazar de esta y se va a ir con la otra. O sea, son super polígamos los líquidos. Entonces, esto es un poco lo que pasa aquí. Yo tengo aquí esta partícula con esta energía. Es fácil que llegue otra partícula, le intercambie un poco de energía y salte a otro nivel. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, les meto temperatura, les doy calor al agua, le meto aquí una llama o lo que sea. Esto le va a dar calor al agua, va a acelerar, va a aumentar la temperatura de las moléculas de agua y va a hacer que cojan más energía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si yo tenía que esto ocupaba estos enlaces, digamos, estaba vibrando, por así decirlo, más o menos a esta distancia, va a saltar otro nivel y va a hacerlo a mayor distancia. Es decir, va a llegar hasta aquí. Si le sigo aumentando la temperatura, va a llegar un punto en el que se va a disociar y se va a convertir en gas, evidentemente. Entonces, lo que vemos es una dilatación en un líquido, por ejemplo, en el mercurio, que es lo que vamos a ver en el capítulo de la termometría. Bueno, ahora los termómetros los hacen con galio y cosas así, pero da igual. Quiero decir, es un líquido que tiene unas distancias entre las moléculas que al meterle más calor suben de niveles de energía y aumentan esas distancias. En el caso, por ejemplo, del mercurio se nota muchísimo y se dilata un montón. En el caso del agua se nota nada, cero. Y también sucede con algunos sólidos, pero ahora llegamos a la parte de los sólidos. Esta zona, digamos, es lo que podríamos decir para los sólidos. ¿Qué les pasa a los sólidos? Los sólidos, si os fijáis aquí, esto es como una especie de pozo. Y es literalmente un pozo, porque si habéis visto algo de cálculo, veréis que esto se parece muchísimo a una parábola. O sea, rollo y igual a x cuadrado. Esto es súper importante, porque en física esto es lo que llamamos un oscilador armónico. Fijaos que, claro, llega un punto en el que se separa. Es decir, esto ya no es un oscilador aquí, bueno, pues nada. Pero hay un punto, digamos, bueno, un punto, no, una serie de ellos enorme, en el que los niveles de energía que encontramos son exactamente niveles de oscilador. Es decir, nosotros podemos aproximar esta gráfica tan rara por una función parecida a esta, que es muy cómoda, se ha estudiado muchísimo en física y los que estéis siguiendo el curso de cuántica la veréis al final. Es el modelo top, digamos, la madre del cordero tope de power. O sea, es en lo que se basa prácticamente toda la física. Creo que ya, no sé si he contado este chiste alguna vez, pero teníamos una cacatúa en el departamento, le enseñamos a decir oscilador armónico y ahora es el jefe de departamento. Entonces, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, yo puedo tener una partícula oscilando en este nivel. Si yo le meto calor, pues salta otro nivel. Claro, fijaos que no hay mucha diferencia de distancias entre un nivel y otro. No se nota tanto los sólidos, bueno, mientras que los líquidos se nota mucho la dilatación. En los sólidos, fijaos que como está tan próximo, de hecho, cuanto más arriba nos vamos, menos se va a notar porque la parábola crece cada vez más rápido. En los sólidos no se nota tanto la dilatación. Entonces, lo mismo que en un líquido veíamos que los enlaces iban cambiando y todo eso, los sólidos son muy de relaciones estables. Se quedan, es decir, yo por ejemplo voy a dibujar aquí. Tengo aquí una molécula y otra. Yo aquí lo que voy a tener son unos enlaces que se van a parecer muchísimo a muelles. De hecho, es que se modelizan de esa manera, con muelles. La física a veces es tan chorras como eso. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo. No sé si estaréis viendo el dibujo en tres dimensiones, ahora mismo no hay mucha historia, pero esto es muy chulo, porque cuando te pones a estudiar el oscilador armónico te das cuenta de que efectivamente lo que hay son muelles. Una cosa flipante. Y la mitad de la física literalmente se puede deducir a base de muelles. Paso por atrás. Bueno, más o menos así. Para que os hagáis una idea, no sé si se ve bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que vamos a tener es que estos muelles, lo que pasa es que se comportan como, de hecho, puñetas, la energía de un muelle es igual a un medio de K por X al cuadrado. Así que, efectivamente, lo que tenemos es un oscilador armónico. Entonces, lo que va a pasar, y esto lo veremos cuando miremos las capacidades caloríficas y todo eso, es que los sólidos tienen otras propiedades para las cuales no funcionan las fórmulas normales que utilizamos para los gases. Que puede parecer muy lógico, pero, oye, hay que estudiarlo igualmente. Y yo creo que con esto, pues, hemos acabado. Es decir, no tenemos... No quiero que se me alargue mucho el vídeo, así que, bueno, si se me ha quedado algo en el tintero, ya sabéis que estoy encantado de que me lo digáis. Así que nos vemos en el próximo capítulo.